Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101, mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 41 de este podcast Programación 101 y en este podcast vamos a hablar sobre los blogs. Y antes de empezar, te quiero invitar a que nos sigas en Instagram en programación 101 y si tienes alguna duda o quieres una aclaración, nos puedes dejar un mensaje y te lo puedes testar de la manera más rápida posible. Entonces, vayamos y toquemos el tema. Hablemos de los blogs, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué al tema de los blogs? Resulta, pues, de que más o menos allá por el año 2018, cuando estaba terminando así mi carrera de computer science, estaba un poco perdido y estaba escuchando a este youtuber que se llama Dylan Israel y él también contaba de sus experiencias llevando la carrera y cómo a veces cuando llevas la carrera no te enseñan lo que en realidad necesitas para el trabajo. Y por ahí, siguiendo más sus videos, él hizo un review sobre este libro que se llama The Complete Software Developer Career Guide de John Sommers y recomiendo mucho leerlo. No importa en qué nivel de tu carrera estás, si eres un aspirante a developer o si eres un developer o si estás un poco ya más avanzado, si eres un senior, recomendaba de que la información que había en ese libro era muy valiosa. Entonces, como estaba perdido, no sabía nada, no sabía cómo dirigir mi carrera, en ese momento sabía que iba a terminar y no tenía ninguna práctica, ningún internship, ningún co-op. Ahí, entonces decidí comprar el libro y decidí cómo invertir y ver qué tal, qué pasa. Entonces, llegué ahí a ese libro y en uno de esos capítulos te habla de blogs. Y especialmente toca el tema de cómo los blogs pueden boost your career. O sea, cómo los blogs o tener un blog te pueden mejorar tu carrera para que seas un developer mejor pagado, cómo te puede ayudar a construir una reputación. Y él también tiene un curso en el que te habla cómo construir un blog exitoso. Y parece que sí es muy exitoso porque hay videos de personas que han seguido su curso y se han vuelto famosos escribiendo blogs. Y la verdad es que sí, pienso que si lo ves por ese lado te puede convenir. Pero quiero verlo desde otro punto de vista. O sea, ¿qué tal sobre el punto de vista de un developer así común y corriente que recién está comenzando a programar? O sea, un developer así normal, una persona que es un aspirante. Entonces, ¿cómo te puede ayudar en cómo te puede mejorar tener un blog? Entonces, sería de que dándome cuenta así en primera persona. Yo he empezado también mi blog hace, si no me equivoco, hace unos meses atrás. También si quieres chequear, lo puedes encontrar ahí en la descripción. Te puedes dar un vistazo. Y la verdad, el beneficio que he encontrado, o más que todo el uso que le he dado, es de que cada vez que estoy estudiando algo o aprendiendo algo, leyendo algo de Java o de Python que he estado, ahí tengo unos cuantos posts en Python. Pero resulta de que el tema que estoy tocando, o de alguna manera, el proceso de escribir y darle una estructura y darle sentido a lo que estoy escribiendo, darle así como un relato, resulta de que ha mejorado mi dominio en el tema. De que hace de que sepas más, más sobre ese tema, porque hay muchas veces de que creemos que sabemos algo, pues creemos que sabemos sobre un tema bastante, pero yo te retaría de que trates de explicarlo a una persona. Y vas a dar cuenta que a veces, te vas a dar cuenta que por ahí vas a encontrar unos huecos de conocimiento, y de que escribir te hace que tú llenes esos huecos, y al contrario, te favorece, te favorece más a ti. Entonces, es el primer beneficio que he encontrado al escribir un blog, de que cada vez que haces eso, y cada vez, por ejemplo, que veo un tema de que ya he escrito, inmediatamente, oh, ya sé de qué está hablando. Entonces, inmediatamente me he dado cuenta que lo sé así, o sea, lo he interiorizado, ¿por qué? Porque lo he escrito, porque no solamente, digamos, he gastado tiempo en leer, sino que también he gastado tiempo en entenderlo, y también he gastado tiempo en estructurarlo de una manera correcta para que otra persona lo entienda. Entonces, literalmente, eso te va a ayudar bastante. Otro beneficio que también le he encontrado es de que el otro día estaba en el trabajo, y resulta de que este amigo, este compañero de trabajo, no sabía cómo instalar un paquete en Python sin utilizar pip, porque hay ciertos, había unas ciertas restricciones del proxy y cosas así, y resulta de que me acordé que yo escribí un blog y un video en YouTube sobre cómo instalar packages sin usar pip. Entonces, cuando él me dijo eso, inmediatamente estábamos en Zoom, me fui a mirar el blog post que hice y me acordé inmediatamente, oh, que estos son los pasos para hacer, y luego le dije, le dije qué hacer, dónde hacer clic, y resulta que, pum, le ayudó. Entonces, hay veces de que el blog no solamente te puede ayudar a ti, sino que te puede ayudar a otra persona, o te puede ayudar a ti mismo en el trabajo, porque no es necesario, o sea, por más que sepas algo, a veces se te olvida, pero que hagas escrito y que lo hagas escrito en tu propia voz, hace como que lo recuerdes inmediatamente, o sea, es como que dos, tres, una oración ya, ya sabía, ya sabía lo que, ya sabía, ya sabía dónde ir, una ciclilla, ya me acordé de todo. Entonces, eso es lo que mucho te beneficia un blog. También otra cosa que te puede beneficiar un blog es de que, si eres nuevo, o tener un blog en el que escribes y hablas de programación, simplemente te puede beneficiar, porque lo puedes poner en tu résumé, entonces ver que una persona tiene un blog, a mí me diría, por ejemplo, si yo estoy entrevistando a alguien, si voy a entrevistar a alguien, a mí me diría que esta persona, oh, es una persona apasionada sobre el tema, sobre esto de la programación, entonces, claro, recuerda que cuando estás buscando trabajo, lo que no suma, lo que no suma, resta. Entonces, ¿tú crees que tener un blog te va a restar o te va a sumar? No, o sea, ponte también al otro lado. Yo creo que más te va a sumar tener un blog. Entonces, en ese sentido, sí, te puede convenir. Entonces, un obstáculo que muchas personas ven en esto de comenzar a escribir su blog es de que se sienten como que no son expertos o como que no saben lo suficiente sobre un tema para comenzar a escribir. Y es una duda y un miedo común de que todas las personas tienen. Pero yo te diría de que no tienes que ser un experto. Pues, o sea, hay público para cualquier tema. Pero, digamos, si eres una persona que recién está comenzando a programar y quieres escribir sobre, si quieres documentar el proceso de cómo te está yendo en este viaje de aprender a programar, puedes hacer eso. Y tú crees que no le va a interés a una persona que también está pasando por lo mismo? A veces el consejo, la voz de una persona de que está simplemente un escalón más arriba que nosotros sirve más que el consejo de personas que están así como que ya son seniors y ya son expertos. Porque a veces se olvidan de ciertas cosas que nosotros los principiantes necesitamos para ser buenos programadores. Entonces, eso te diría. Te va a ayudar mucho a entender mejor los conceptos. Y te va a ayudar a que tengas una reputación. También te puede ayudar a que lo pongas en tu resume. Entonces, una cosa que recomienda John Sommers en su libro es de que escojamos un niche. ¿Qué es un niche? Un niche es una especialización en tu blog. Como ya te dije, él es muy focalizado en eso de crear un niche. De que te vuelvas un pez grande en una pecera pequeña. Cosa que así puedes agarrar más tracción y todo eso. Entonces, eso es claro. Si quieres hacer un negocio en tu blog. Pero si lo haces así como un hobby. Como algo que te sirve más a ti. Porque es más o menos el approach que yo he tomado. Yo lo hago más como que me sirva más a mí. Escribir, compartir cosas que me parecen a mí curiosas. Sobre su esfuerzo de formación. Y claro, pienso también hacer el approach de John Sommers ya en el futuro. De encontrar un niche. Pero todavía no lo he encontrado. Pero dije, ok. De alguna manera tenemos que comenzar esto. Y ya. Simplemente me lancé. Ahora, digamos que te convencí para que comiences a escribir tu blog. Tú vas a decirme, pero ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Puedes escribirlo desde gratis. Ahí en Blogspot. Ahí puedes hacer un setup para tu blog si tú quieres. O puedes pagar. No sé cuánto está. Depende de en qué lugar del mundo estés. Te va a costar algo. Pero es algo mínimo. Es algo mínimo como 3 dólares al mes. 4 dólares al mes. Algo así. Si no mal recuerdo. Sino que yo lo pago por año. Entonces no me acuerdo muy bien ahora. Pero no es tan caro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tener tu blog? ¿Y qué otra cosa más? Es todo. Te quería decir que no hace falta que seas un experto. De que cualquier persona puede compartir conocimientos sobre esto de la programación. Bueno, y claro, primero se te va a hacer difícil. Se te va a tomar mucho tiempo escribir un post. Y es normal porque no estás acostumbrado. A veces no va a tener sentido. Pero te recomendaría de que algo que dice también John Sommers ahí en su libro. Es de que siempre tus primeros posts no van a ser tan buenos. Porque recién estás aprendiendo. Pero que sigas, que seas constante. Por lo menos se les recomienda que una vez por semana que hagas este hábito. Y simplemente te va a beneficiar a ti. Y te vas a dar cuenta de que pasando los meses te vas a volver mejor. Vas a ser capaz de estructurar mejor tus ideas. Y esto de escribir no solamente te mejora en el acto de escribir. Sino que también te mejora en cómo hablar. Porque tus ideas van a estar mejor formadas en tu cabeza para decirlas más efectivamente. Entonces yo te recomendaría eso. Solamente es como que una situación, es como que un win-win situation. En que simplemente si lo haces, te va a convenir a ti porque vas a saber más sobre los temas de programación que vas a cubrir. Dos, te va a mejorar tu calidad de comunicación. Tanto oral como escrita. También te puede dar una reputación. También te puede ayudar a que pongas eso en tu resume y encontrar un mejor trabajo. Entonces, ¿por qué no? Todo, todo, todo es posible. ¿Cómo puedes empezar? Simplemente puedes ir a, literalmente, te puedo decir un ejemplo. Yo fui y puse ahí en YouTube. ¿Cómo crear mi blog? Y ya, sigues los pasos y te creas tu blog. Y empiezas. Empiezas a hacer posts sobre lo que a ti te interesa. En este caso, digamos que van a ser temas dedicados a la programación. Entonces, amigo programador, amigo, espero, o amiga también, espero de que este podcast te haya parecido informativo, que te haya ayudado de alguna manera. Y si es así, bueno, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Chau. 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 Chau.